¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es! Seguimos con la serie de productividad de Razer, en esta ocasión con el ratón, aunque ya os adelanto que también veremos la compañera ideal para este ratón, la alfombrilla, el Razer Pro Click Wireless Mouse, obviamente el ratón diseñado por Razer para acompañar a su teclado mecánico de la misma serie y enfocado a la productividad. Como ya comentamos en el teclado, la caja ha cambiado la estética sustituyendo el negro que acompaña a la serie Gaming por el blanco como color predominante en la carátula y la trasera de la caja. El verde típico, por decirlo de alguna forma, el verde Razer sigue presente en los laterales, en la parte superior y la inferior para acompañar al blanco de la serie de productividad. Dicho todo esto, vamos a ver el nuevo embalaje que está implementando Razer en todos sus ratones, ya lo vimos en el Naga Pro, aunque en ese caso no hicimos vídeo, si lo tenéis en Gaming.es. Y es que ha cambiado un poquito el diseño de las cajas para que sea más eco-friendly y la verdad es que nos encanta. Mirad cómo se abre la caja de los nuevos ratones Razer, es simplemente brutal. Así evitamos cualquier tipo de adhesivo y hacemos que el cartón se recicle mucho más fácilmente a la par que conseguimos este efecto que la verdad mola un huevazo. Muy bien, por Razer, la verdad es que me gustan estos pequeños detallitos en cuanto al embalaje y por esto empezamos a hacer un unboxing en el canal para ir viendo estos detallitos que van implementando las marcas en sus embalajes. Dicho todo esto, el cartón interior es neutro, el cable rematado en goma, como siempre, ese raíl para que el conector sufra lo menos posible en los ratones Razer, el conector micro USB, USB tipo A con la serigrafía de Razer, los taponcitos para los conectores para que no lleguen en perfecto estado y no entre polvo durante su transporte y la abrazadera para tener el cable bien organizado. Se sustituye la bolsa de plástico por esta bolsita de tela que vamos a ver más adelante, por lo que otro mini punto para Razer y su eco-friendly y la guía de uso y configuración del ratón, perdón, iba a decir, del teclado. Nada más, no encontramos más nada por aquí. Como veis, viene todo hecho como por doblecer. No encontramos ningún tipo de adhesivo para facilitar el reciclaje de todo el embalaje, por lo que muy bien por Razer, esta bolsita de tela no solo evita que se utilice plástico, sino que además la podemos utilizar para transportar el ratón. Y mirad qué preciosidad del ratón, es decir, cuando se presentó la serie mi primera reacción fue el RGB, pero la verdad es que con este diseño, mirad qué ribete cromado, qué conjunción de colores, es una preciosidad y lo siento mucho si no parezco ahora mismo muy objetivo, pero es que me deshago viendo este ratón y si vierais cómo queda con el teclado, en fin, encontramos la trampillita para ocultar o llevar el dongle para la conexión de 2.4 GHz, también tenemos conexión Bluetooth para tener una autonomía mucho mayor y podemos utilizar el Bluetooth con tres perfiles, tres perfiles, cuatro, un segundito, consulto la chuleta, tres perfiles de Bluetooth. La rueda está fabricada en aluminio con un mini estriado simplemente precioso y súper agradable al tacto y vamos a escuchar cómo suena la botonera de este ratón. Dicho todo esto, comenzamos con el repaso a las especificaciones, unas dimensiones de 126,7 mm, 79,7 x 45,7 mm y un peso de 106 gramos sin contar el cable de 1,8 metros. Como veis, los laterales tienen un remate en goma estriada en color gris precioso. Encontramos un ratón, perdón, un sensor de Razer 5G con hasta 16.000 dpi o píxeles por pulgada de resolución soportando aceleraciones de hasta 40 GHz y velocidades de hasta 450 pulgadas por segundo, una tasa de sondeo de 1.000 Hz. La botonera principal, switch mecánico de Razer con 50 millones de pulsaciones. En lo que se refiere a la botonera encontramos 8 botones que son los principales, los dos laterales, se llaman 4, el central 5, el click del ratón 6 y la rueda la podemos utilizar hacia los dos lados también como botón por lo que llegamos a los 8. La cubierta fabricada en ABS de primerísima calidad con esa serigrafía de Razer que veis y el ribete cromado o mejor dicho en aluminio que contornea la línea ergonómica de este Razer Block Click. En lo referente a la autonomía, 400 horas de uso con Bluetooth, 400 horas de uso y 200 con conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Y a esto obviamente hay que sumarle que podemos utilizarlo conectado por cable, lo que ergonomía simplemente perfecta gracias al apoyo de la empresa HumanScale, una empresa ergonómica que trabaja para muchas otras empresas para mejorar la ergonomía y por tanto la comodidad en el trabajo y obviamente el toquecito de Razer. Y visto esto vamos a ver la compañera ideal de este Razer Block. Y es que si ya hemos visto el teclado, hemos visto el ratón, por Dios, obviamente no podéis faltar una alfombrilla a juego. La Razer ProGlide también con la misma estética blanco-plata del teclado y el ratón que llega a configurar el setup de embalaje. Como veis también opta por el blanco como color que acompaña al verde típico de Razer, el verde Razer ya por definición. Y que muestra la imagen de la alfombrilla en la parte delantera. Y en la trasera vemos un diseño junto con las especificaciones técnicas y cómo queda con el ratón para el que ha sido diseñado. Vamos a mostraros el unboxing, vamos a quitar el cerito protector. También ha cambiado un poquito el embalaje de la caja, aunque no es tan top como el del ratón, todo se ha dicho. Vamos a ver por qué ya os sabéis que la caja se me pone bastante, bastante farruca. Por lo que mientras tanto vamos a ir viendo un poquito las especificaciones. La superficie de tela texturizada para que el seguimiento del ratón sea lo más preciso posible. Está optimizada para todo tipo de ajustes de sensibilidad y de sensores. Obviamente Maximex es un sensor óptico de Razer y cuenta obviamente con la base de goma antidelizante. Las dimensiones son de 360 x 275 x 3 milímetros y hemos conseguido abrir la caja. Bien, muy bien. Venga, solo nos ha llevado casi un minuto la puta alfombrilla. Bueno, ya tenemos la alfombrilla afuera, como anunciábamos, el diseño es en gris plata, como la cubierta del teclado y los laterales del ratón. Tiene esa pequeña etiquetita de Razer en el lateral y la base, como veis, es en goma estriada en forma de panal para que se adhiera a la perfección, a la superficie de nuestro escritorio. Como veis, la alfombrilla es una alfombrilla gris muy chula y cuenta con el grosor justo para ofrecer un buen acolchado sin que haya demasiado desnivel entre la altura del ratón y la altura del teclado. Y por tanto, no sufran mucho nuestros hombros, que es de lo que se trata el equilibrar los periféricos. El conjunto, como veis, le sienta fenomenal, la alfombrilla desliza de lujo, cuenta con una estética sublime, ahí veis el acolchadito del perfil y la base, como ya habéis visto, hace que se adhiera a la perfección al escritorio. Dicho todo esto, vamos con las conclusiones, sobre todo del ratón. El ratón es muy, 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 muy económico, es simplemente precioso. La rueda fabricada en aluminio es de lo mejor que he visto dentro de Razer. Ofrece un deslizamiento por puntos muy preciso y muy suave y el tacto es simplemente brutal. Me encanta poder utilizarlo en hasta cuatro dispositivos sin tener que toquetear nada en ajustes, tres por Bluetooth y uno con el dongle USB. Y poder utilizarlo con la Smart TV, con el portátil, con la tablet, con el smartphone, con lo que me dé la gana, por Bluetooth, con un solo ratón. Por tanto, le otorgamos tanto al ratón como a la alfombrilla, de paso como aquel que dice de rebote, los merecidísimos cuatro galardones de Gaming que se llevan todos los productos de esta serie profesional de Razer, que son el de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de GamingCube.es. Como siempre, el link de compra en la descripción del vídeo y link a la review en Gaming.es. Muchas gracias y un saludo.